También está el Cora, el Cora ha luchado toda su vida y ojalá también que se haya robado el corazón de ustedes. ¿Quién va a ganar esta temporada? Después de muchos meses de trabajo, de sueños, de grandes esfuerzos, ¡el ganador! Cora, ¿cómo te sientes? ¿Te has preparado toda la vida para este momento? Pues me siento medio emocionado, más que todo, para ver si puedo lograr esto que estoy viviendo y poder ayudar a mis hijos chiquitos que tengo y poder salir adelante en la vida para poder un rato dejar de trabajar de este jale que tengo acá, aunque soy detallista en mi trabajo y todo, y me están esperando allá, ya hasta se les hizo tarde que no voy, pero, pues, última hora ya no vamos, no sé, no sé. ¿Ha tenido una vida difícil, mi querido Cora? Bueno, pues, mi mamá sabe que yo desde chico empecé a trabajar en el tabaco allá en México y muchas cosas, pues, pero más que todo en la construcción y, pues, no disfruté mi juventud, como dicen, nomás puro trabajar y me casé chico y, pues, ahí están mis hijas, y las tienen treinta y algo años, la más grande. Cora, ¿cree que su mamá se siente sumamente orgullosa de usted en este momento? Pues, pienso que sí, pues, hace sentir muy bonito porque yo le dije que viniera para acá para que viniera conmigo a verme y me dijo, después voy, hijo. Le dije, no, madre, venga de una vez porque última hora no va a haber otra oportunidad. Vamos a ver si está orgullosa esa mamá. Alejandra, por favor, adelante. Claro que sí, Sergio, aquí todos estamos súper emocionados. ¿Qué le quieres decir a tu hijo? Quiero decirle a mi hijo que lo quiero mucho y que no, yo no le di ni un voto a él, yo lo puse en las manos de Dios. Es un momento emotivo y un momento muy importante, el más importante de esta temporada y yo quiero saber... Zorro, ¿a quién se lo quieres dedicar a este momento? Con todo mi corazón se lo quiero dedicar a Dios, a él. Ok, gracias, mi rey. El momento que todos queríamos saber, el momento de conocer al ganador de la sexta temporada de Tengo Talento, el que se va a llevar los 100 mil dólares y esa carrera apoyada por Estrella TV. ¿Quién va a ganar? Tienes toda la vida esperando por este momento, soñando con este momento. ¿Quién, quién, quién, quién? Y ha llegado la ocasión de empezar. El ganador de la sexta temporada de Tengo Talento, Mucho Talento. ¿Quién va a ganar? ¡Martín Miramonte! ¡Esta es mi oportunidad para abrir las alas sin volar! Una gran emoción, se lo merece el Cora, se ha robado el corazón de toda la gente, todo el tiempo trabajando y cumplió sus sueños, aquí tengo talento, mucho talento, ¿cómo se siente ahorita? Venga para acá por favor, abrazando a su mamá, el momento más importante, Cora por favor dígame cómo se siente, Cora, me siento muy emocionado y doy muchas gracias a todos los que me apoyaron y a estas personas que también me desean bonitas palabras y lo llevo aquí en mi corazón y a toda la gente que me apoyó de fitness y de todas partes que me hayan apoyado, se los agradezco mucho. Cora, ¿por qué no nos regala la canción con la que se hizo famoso en este concurso? Mira que tengo aquí, nos regala esa canción, esta canción que escribió Pepe Garza, ¡vámonos! ¡Échale mi Cora! Quiero que sepan los gringos, que conmigo tres pelones, que yo no tengo la culpa de que sean unos huevones, no vine a robarles nada, vine a trabajar cabrones, no necesito licencia ni una identificación, con estos papeles verdes que gané la construcción, con estos papeles verdes que gané la construcción, me pasó por los frigüeyes en puro troco, no, no, los gringos nos dirán peor, pero a mí se me arrebala, yo vine a ganar dinero, no a que me hagan caravana, si en el gancho viera a jale, me regresaría mañana. Gracias a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, gracias a nuestros jueces, gracias a usted por hacer posible esta sexta temporada, gracias por tomar su teléfono y hacer ganar a un soñador como el Cora. Buenas noches, esta fue la sexta temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, gracias Chupito. Gracias a ti, gracias Sergio Catalano, a ustedes en su cajita Dios los bendiga, super amigos.